La verdad de entrada tuvimos que aprender a jugar, entonces fueron meses entrenando a jugar la pelota vasca y la verdad se nos hizo como una adicción, porque es muy divertido, es difícil también porque las raquetas de esa época son muy pesadas y es mucha madera, entonces las manos se nos pelaban, los zapatos con los que jugaban era como jugar prácticamente descalzas entonces bueno, es irte acostumbrando a muchas cosas, pero es un proyecto que a mi me tiene muy contenta, del que estoy muy orgullosa y que siento que honra y que es un homenaje a las pioneras del deporte y a las mujeres, a las mujeres que se atrevieron a salirse de los moldes y eso me enorgullece mucho